Hello Yo, chica Una vez más El flachito del sueño Bátate Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire El pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo Hasta bajo No, ma' pa'o Ma' pa'o Ma' pa'o Pa'o, pa'o Ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activao' Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose Bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activao' Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando le das hasta el piezo, mamá Reúna el corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco Me dice algo representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza, men, ya Ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activao' Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando Con la gente en la discoteca El humo en la guardia Ya no tengo en la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero refresca Y si ustedes quieren Que siga la fiesta Póntate A ver, pari, va'mu' a na' La bichota Esto no me espera, ¿verdad? Jejeje Colombia y panamá Copy &aching We're the Jumps M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Gracias por ver el video.